¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Felicidades! ¡Fantástico! ¡Qué guay! ¡Guau! ¡Vas a ser la primera! ¡Vamos a ser las primeras! ¡Ah, sí! ¡Felicidades a ti también, Shannon! ¡Cómo mola! Voy a probar una pirueta súper arriesgada. Chicas, tranquilidad. Sé que es emocionante, pero recordad que sois dos en el escenario. Por favor, ensayad juntas. ¿Ensayamos después de comer? Tengo lío. Ah, ¿y luego? ¿Después? Me viene bien ahora. ¿Puedes? Pues... ¡Venga, vale! ¡Mira! ¿Qué te parece? ¡Guau! ¿Es lo mejor que tienes? ¡Hala! ¡Eres buenísima! Lo sé. Súperalo. Aunque dudo que puedas. Si quieres, después de que tú hagas eso, yo hago. ¡Ah! Demasiado visto. ¿Y esto? ¡Oh, qué previsible! Por favor, esta coreografía pide un giro. Mira, algo así. ¿Ves? Mucho mejor. ¿Ah, sí? Cuidado, cuidado. No te va a salir. Te noto indecisa. Es que, como te hagas daño, no podrás ser la primera en actuar. ¿No tienes algo menososo? ¡Ay! Bueno, un fallo no tiene cualquiera. Yo no. Mejor ensayo sola. No vaya a ser que la torpeza se peque. ¡Oh! ¡Qué mal rollo! Me recuerda a alguien, ¿no será? ¡Uy! ¿Dónde se ha metido? A ver qué tal bailas con esto. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Nada. Me preocupa Sidney. Creo que va a quedar fatal en la gala. ¿Sidney? Pero si baila genial. Ya, pero tropieza mucho. Igual es por sus zapatillas viejas. A mí me sobran estas, pero no las va a querer. No se fía de mí porque tenemos el mismo talento. No sé. Igual si se las das tú, las acepto. ¡Claro que sí! Somos vieces. ¿En serio? Pues le harás un gran favor. Y ahora, el gran salto. No te va a salir. ¡Ey, Sidney! Me han dicho que estás algo preocupada. Estas zapatillas nuevas... ¡Zapatillas nuevas! Las mías están muy viejas. Es justo lo que necesito. Muchas gracias. Voy a arrasar en la gala gracias a ti. ¡Ah! ¡Uy! ¡Casi me tuerzo el tobillo! ¡Ay! ¡Va! ¡La tercera va a la vencida! ¡Hala! ¿Qué estará pasando? Nuestros collares también brillan. ¡Oh! ¡Viene de allí! ¡Sidney! Creo que me he torcido el tobillo. ¡Ay! ¡Me he hecho mucho daño! ¡Dime que puede actuar, por favor! ¡No voy a poder actuar! ¡No! Tranquise lo que hago. Me he torcido un pie en la pasarela mil veces. Tiene arreglo. Es como si las zapatillas me empujasen. Esas no son tuyas. No son para nada de tu estilo. Se las he dado yo. Estaba con Sharon. ¿A quién se le ocurre estrenar zapatillas el día de la actuación? ¡Menuda idea, Estela! Eh, pero... Sí, ya te vale. Anda, Sidney, quítatelas. Eh, pero que solo quería ayudar. Es Estela. Ya sabéis cómo es. En media hora se le pasa. Nadie me entiende. ¿Qué ha pasado? He oído un grito. Sidney se ha caído y fijo que piensan que es mi culpa por darle las zapatillas. Pero son tus amigas, ¿no? ¿O solo son amigas de Sidney? Pues al parecer no somos tan amigas. Oh, lo siento mucho. ¡Qué mal! Por lo menos tú me entiendes. No sé, Daisy. Quizás deba rendirme. Yeah, all you really gotta do is believe in yourself. In life there will be obstacles, but you'll overcome them. And be the best you can be. Stand up and live your big dream. Become who you wanna be. La gala comienza en un minuto. ¿Dónde está Sidney? Creo que no va a venir. Voy a ser la estrella, la que más brilla. Perdón, perdón, ya estoy aquí. Menos mal, ¿listas? Tres, dos, uno. Muy buenas noches, fans de Big Dreams. Esta noche tendremos la actuación de baile de Sidney Shannon. ¡Bravo, eres la mejor, Sid! Y ahora, el gran salto. ¡Vamos, Sidney! Stand up and live your big dream. Become who you wanna be. ¡Yahoo! ¡Vaya salto! ¿Qué? ¿Te has quitado el collar? Sí, está claro que no somos best friends forever. Espera, Estela. ¿Por qué dices eso? Porque no confiáis en mí. Creéis que le di las zapatillas para fastidiarla. ¡Qué va! Nunca pensaría eso de ti. Es que ya sabes cómo soy al ponerme nerviosa. Pienso que el mundo se va a acabar y me pongo un poco dramática. No te preocupes, Jenna. Te conozco y por eso te quiero. Vamos a por ese collar. Prométeme que no te lo quitarás nunca más. Promesa, BFF. ¡Eh! Shannon, habéis estado genial. Sydney ha estado brutal. Al final todo ha salido bien. Sí, todo. Hasta vuelves a llevar el collar. Sí, fue todo una tontería. Seguimos siendo las BFF. ¡Ay, gracias! Pero Sydney me ha pedido que te las dé. Está claro que estrenar zapatillas en una gala no es buena idea. Es verdad. ¿A quién se le ocurre? Ah, mira. Ah, mira. No es una tontería. No es una tontera. No es una tontería. And we are Sylvie Truly, truly friends Truly, truly friends ¡Dieses! Un misterioso caso en Halloween ¡Ah! ¿Eso es sangre? ¿Y el espejo de Lady? Algo ha ocurrido aquí No toquéis nada Hasta que llegue la policía Yo misma me encargaré de la investigación ¡Oh, no! Hoy es Halloween Y he leído en Internet que hay alumnos Que se convierten en vampiros Venga, venga, fuera de aquí Dejad trabajar a los profesionales Lady no contesta Algo no me cuadra No se tratará de una broma, ¿no, Crystal? Oye, yo nunca haría una broma así ¿Y siquiera en Halloween? Bueno, en Halloween sí Pero no es una broma mía Le ha pasado algo a Lady y hay que averiguarlo Como hizo Miss Lupas En el misterioso caso de la gallina perdida Voy a interrogaros a todas por separado Daisy, serás la primera ¡Ay! Me pica el cuello Seguro que es del mordisco de un vampiro ¿Alguien ha visto a Lady hoy? Hay que encontrarla Yo sí Nos hemos visto esta mañana en la puerta de la academia Cuando llegó en su moto ¡Hola! A última hora tengo pasarela El Odín me ha hecho un vestido de color rojo precioso Me he traído pintalabios y laca de uñas a juego A lo mejor se ha quedado dormida en algún rincón antes de la pasarela Ya sabéis cómo es ¿Cuándo fue la última vez que viste a la desaparecida? Pues estaba peinando mi sedoso pelo Cuando de repente llegó Lady al camerino ¡Ay! Voy a triunfar en la pasarela Te voy a enseñar el vestidazo que me ha hecho Elodie ¡Ay! ¡Mi vestido! Te ayudo a buscarlo No hace falta Está claro quién lo tiene ¡Tú! ¡Tú! Te llevaste el vestido ¡Con pieza! ¡Pero si le ayudé a buscarlo! ¡Uy! Es verdad Seguiré investigando ¡Ah! ¿Lady? Ah, no Es Narvi ¡Crystal! ¡Al interrogatorio! Cogí el vestido del taller de costura ¡La enfadé! ¡Devuélveme mi vestido ahora mismo! Solo era una bromilla No te enfades Mira, está aquí Continúa Lady se fue llorando Porque no tenía vestido Para su clase de pasarela ¡Nos mentiste! Dijiste que no la habías visto Ya, me daba miedo Que pensáreis que era todo culpa mía Por la broma Pero no sé dónde está Lady ¿Por qué no me hacéis caso? ¡Os lo he dicho! ¡Es la maldición de los vampiros! ¡Vamos a desaparecer todas una a una! ¿Un vampiro? Interesante Gena, a declarar ¡Tenemos que encontrar a Lady! ¡Somos sus BFF! Can't help to be frightened Can't help to feel scared It is Halloween And there's a mystery Gotta look for clues Gotta look for anything We'll always be there for each other We always give our best to discover All of the things that I hide from us We will not give up We will find you So don't be scared In our hearts We know that you'll be okay We will find you So don't be scared Together we care Cause we're unstoppable 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 Hace muchas horas que nadie ve a Lady Es como si se la hubiese tragado la tierra Tu turno, Shaq ¿Has visto a Lady? Sí, esta mañana Estaba llorando con Elodie Vale, vale No os he dicho nada Porque Sky y yo tuvimos un pequeño accidente Además pensaba que aparecería enseguida Veréis Creo que la esgrima puede ser mi talento Espada arriba y atrás ¡Villano! ¡Ay, lo siento! ¡No! Lady me va a matar Tengo media hora para arreglarlo Pero hay que irse Nos espera la limusina Luego lo arreglas, ¿vale? Guau, el vestido de Lady Le voy a gastar una bromilla Espera Puedo arreglar el vestido en casa ¡Cristal! ¡Cristal! ¡Oh no! ¡Cristal está metiendo el vestido en la taquilla! ¿Qué hacemos? Tengo que arreglarlo ¡Listo! Devuélveme mi vestido ahora mismo Solo era una bromilla No te enfades Mira, está aquí Y luego, cuando me encontré a Lady llorando Le dije que yo tenía su vestido Y se lo iba a arreglar Chicas Hay que buscar más pistas Para encontrar a Lady Por aquí tiene que haber otra pista Menuda noche ¿Seguro que no hay vampiros? ¡Oh, para allá con los vampiros! No seas como lleno ¡Oye, que estoy aquí! ¿Qué es eso? ¿Lo habéis oído? ¿Qué es eso? ¡Un vampiro! ¡Uf! Por fin estoy aquí, chicas ¡Lady! No sabíamos dónde estabas Jenna creía que te habían convertido en un vampiro Bueno Miss Collect piensa que te han secuestrado o algo ¿Un vampiro? ¿Secuestrada? ¡Anda, mi espejito! Es que me estaba pintando las uñas de color fresa Cuando Elodie me trajo el vestido Pero se me cayó el esmalte sobre él y lo manché Una pena Había ido a limpiar el vestido que necesito para la gala de hoy Ahora todo tiene sentido Pensé que no llegaba a tiempo Tengo que actuar en media hora Pero aún estamos a tiempo de pegarle un susto a Miss Collect Pues sabes, lo que puedes hacer es seguir fin ¡Qué bueno! ¡Misterio resuelto! ¡Los vampiros secuestraron a Lady porque querían el vestido diseñado por la princesa! ¡Lady! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Sí! ¡Soy un vampiro! ¡Ya es una de ellos! ¡No! ¡A mí no! ¡Oh! 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 ¡You know the sky's the limit! ¡It is time to dream! ¡It is time to dance! ¡And we are as will be! ¡Truly, truly friends! ¡Truly, truly friends! ¡VS! El talento oculto del príncipe Atención, un anuncio importante. Los ensayos para la próxima gala serán por parejas. ¿Por parejas? ¡Tengo que buscar la mía! ¡Hola! ¡Claro! Va a ser genial. Debo darme prisa, todos tienen pareja. Buah, menudo rollo. ¡Hola, Skye! ¿Te apetece ser mi pareja? ¡Vale! ¡Genial! ¿Qué? ¡Ah, no! ¡No me estropearéis el plan! ¡Piepe! ¡Piepe! ¡Volver aquí! ¡Madre mía, cómo mola! ¡Es la mezcla de talentos perfecta! A ver qué hacemos nosotros. ¿Qué se te da bien? Eh, buena pregunta. Pues... No estoy muy seguro. Supongo que mi talento son los malabares. Pero tampoco me apasionan tanto. Entonces no es tu verdadero talento. Te ayudaré a encontrarlo. ¿Preparado? Gena, Crystal y yo creemos que se te puede dar bien cocinar. ¿Cocinar? ¡Exacto! Lo primero que debes saber es que hay que tratar los ingredientes con delicadeza. Mejor probamos otra cosa. ¡Ah! ¿Pero qué es tan importante? ¿No podemos esperar hasta después de la siesta? Skye necesita tu ayuda. Tienes que enseñarle a desfilar por la pasarela. ¡Ah, bueno! ¡Para eso siempre tengo tiempo! ¡Vaya! Parece que a Skye no le interesa mucho. ¡Viene! ¡Viene! ¡Os pillaré! ¡Hola! Probaremos la pintura. ¡Quizá mejor otra cosa! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Tienes que sentir la música! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Seguro que tienes algún talento, Skye! ¿Qué tal tocar la guitarra? ¿O cantar, submarinismo, tiro con arco? ¿O salto de pértiga, paracaidismo? ¿O karate? ¡Parkoo! ¿Qué tal la poesía? ¿Plantamiento de peces? ¿Estás con calcetines? ¿En cocinería? ¿Hace comer a las palomas? ¡Esgrima! ¡Ya basta, chicas! ¡Os lo agradezco, pero mi talento es algo que debo encontrar yo solo! Así pillaré a esas jellies. ¡Bien, bien! ¡No, no! ¡Mal, mal! ¡Ah, fatal, fatal! Está claro que nada me apasiona. Será mejor que vuelva al palacio. ¡Ah, esas jellies! ¡Por suerte no se podrán resistir a esto! ¡Oh, vaya! ¡Qué pintaza tiene este pastel! ¡Sí, por fin me he librado de ellas! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Arrivederci! ¡Sí, por fin! ¡Guau! ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Un Pegaso! ¿Te has perdido? ¿Pero qué haces aquí? ¡Tranquila! ¡Sí, te entiendo! ¡Te has perdido! Pues ya somos dos, porque yo tampoco sé muy bien qué hago aquí. ¡Flipa! ¡Estoy montado en un Pegaso! ¡Guau! ¡Sí, es tu amor a mogollón! ¡Sí, es tu amor a mogollón! Muy bien, ahora que todos tenéis pareja, ya podemos empezar. Jenna, ¿dónde está tu pareja? Bueno, esto... ¡Por fin me he librado de esas chiquis! ¡Eh, la foto! ¡Eh, venid aquí, eh! ¡Dale esa foto! ¡La tengo! ¡Oh, Shannon! ¡Perfecto! ¡Tú serás la pareja de Jenna! ¿Cómo? ¿Dónde está Skye? ¿Creéis que habrá encontrado su talento? ¡Yuhu! ¡Esto sí que se me da bien! ¡Me encanta! El límite es el cielo Hora de soñar Hora de bailar Por siempre seremos Amigos de verdad Amigos de verdad ¡BFS! Bienvenidos al nuevo concurso de talentos BFS Big Dreams En este programa los concursantes mostrarán sus habilidades Pues pienso fastidiarles su concurso A ver si son tan mejores amigas como dicen Vota por Rim Ven, Rim, por aquí Me encanta que estés con nosotras Pero nadie debe verte ¡Cuidado, cámara! No os mováis Quietas, quietas ¡Uf! Muchas gracias por ayudarme Es que no quiero que Rim esté solo en cosa Nada, tranquila Queremos a Rim Aquí estarás bien No salgas ni llames la atención No quiero imaginarme cómo se puede poner mis colets Si te ve ¡Ay, qué sueño! Las cámaras, disimula ¡Os han pillado! ¿Eh? Mirad el chat de la academia ¿Pero cómo? ¿Quién lo ha publicado? Han descubierto a Rim Alguien quiere fastidiarnos Ya, pero ¿quién puede ser? ¡Qué fuerte la publicación! ¿Quién podría querer que os pillen con lo mono que es ese animal? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Y ahora qué hacemos? Tengo que ir a por él antes de que lo encuentre ¿Otra vez ese bicho? Llamaré al director para sacarlo de la academia ¡Tengo que encontrar a Rim ya! Nosotras tenemos clase, pero pensaremos algo Yo te ayudo, Dreamy ¡Vamos! ¿Y yo? ¡Hola! ¡Eh, mirad! ¡Es el príncipe! Por fin ha llegado mi hermano ¡Eh! Llegas tarde a la academia Va, da igual, hermanita Skye, vente a clase con nosotros Vale ¿Dónde estará? ¡Rim! ¡Uy, qué viento! ¡Cuidado! ¡Una cámara! ¡Vamos! ¡Rim! 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 ¡Meno mal que estás aquí! Hay que pensar algo para que pueda quedarse ¿Y si lo disfrazamos de perro grande? ¿O lo escondemos en la sala de cámaras? Tranquilo, nadie va a encerrarte ¿Y si secuestramos a Miss Collect y no la soltamos hasta que lo acepte? A ver, a ver, esto se va de madre Espero que a las chicas se les haya ocurrido una solución Porque a nosotras La clase de hoy va sobre la representación con gestos Vamos todos a la vez Triste Atormentado Feliz Más feliz Es el mejor día de tu vida Llevo todo el rato pensando en cómo cambiar esta injusticia Pero no se me ocurre nada Ni a mí Y no puedo tener más sangre en la cabeza Tranquilo, Nardi La próxima vez te saldrá mejor Skye, ¿estás bien? Has estado muy despistado en clase Cada uno que se aburre ¿Cómo? ¿Te aburres? Pero si es el mejor momento de tu vida Si quieres hablar, estoy aquí para ayudarte en lo que sea Gracias, lo tendré en cuenta ¡Nicoleta! ¿Es verdad que estás aquí para ayudarnos con cualquier cosa? ¿Sí? Tienes que ayudarnos con Rime Es súper injusto lo que está pasando A ver, no puedo hacer mucho si Miss Collect no le deja quedarse ¡Por favor! Es un unicornio muy mimoso y necesita estar con nosotras Bueno, quizás pueda defenderlo frente al director del programa en la próxima reunión ¡Uy! Que de hecho empieza ya Vamos a ver qué dicen Sí, sí, director Un animal en las instalaciones Voy a llamar a control de plagas Seguro que tiene pulgas Si los caballos no tienen pulgas Además es un animal súper bonito Ese monstruo espantará a la audiencia Al revés, atraerá a más a quien no le gustan los animales Basta de discutir Podríamos ver qué opina el público Que decida la audiencia Tenéis hasta mañana al mediodía para averiguarlo ¡Sí, señor director! ¡Disimulada! ¡Ahí vienen! Te garantizo que mañana mismo se va Hay que conseguir que el público quiera a Rime y suba la audiencia Tengo una idea Coge del móvil Mis colegs He visto a ese desagradable animal dejando huellas por todas partes Ya lo sé, Shannon Pronto ese animal estará fuera de la academia Preparadas, listas, grabando Soy la princesa Elodie ¿Habéis visto esta maravillosa criatura? ¿Queréis que se quede en la academia? Pues mandando un comentario con el hashtag salvar a Rime Podréis conseguir que se quede y además participar en el sorteo de este vestidazo Es mi mejor amigo desde que era un bebé Por favor, no dejes que nos separen Venga, Sidney, te toca Uy, perdón ¡Qué torpe! Eso más que valet, parecía karate ¡Oh, no! ¡El viento se lleva al cartel! ¿Y ahora qué hacemos? Por favor, Skye ¿Haces malabares? Necesitamos más vídeos Bah, imposible con tanto viento Yo paso Venga, es por una buena causa Son las doce Se acabó el plazo Acabo de llamar a la protectora No se lo puede llegar, es injusto Necesito a Rime a mi lado Cuidado, Nicoleta, Nicoleta ¿Eh? ¡Cuidado! ¡Sí, bien! ¡Eres un héroe! ¡La has salvado! ¡Sí, sí, dime que la has lavado! Todo el mundo quiere que Rime se quede Bien, bien Acabo de subir el vídeo Y la gente quiere que Rime se quede ¿Eh? ¡Oh! Si ese es el deseo de la audiencia Así será Eso sí, tenéis que buscar un sitio Donde pueda quedarse Dentro de la academia no va a dormir ¡Bien! ¡Se queda! Lo hemos logrado Rime se queda con nosotras ¡Sí, listo! Rime ya tiene un sitio donde quedarse Gracias por ayudarme, BFF ¡Sois las mejores! ¡Sí, corrin! ¿Qué ocurre? ¿Collares? Ahora sí que formáis parte de las 10 en... ¡Jijí! ¡Jajá! Nada me sale bien Y ellas están amigas como siempre ¡Ja! ¡Hey! El límite es el cielo Hora de soñar Hora de bailar Por siempre seremos Amigos de verdad Amigos de verdad Big Dreams, el concurso Mira, esta es de cuando Crystal tuvo fiebre y se le derretía el iglú ¡Empieza! ¡Oh, nuestras viernes en el concurso de talentos! Bienvenidos al nuevo concurso de talentos EFF Big Dreams En este programa los concursantes mostrarán sus habilidades Sí, ni esta igualita Gala a gala veremos cada una de sus actuaciones Y al final del concurso solo uno ganará Además podréis seguir su evolución cada día gracias a las cámaras que los graban las 24 horas Enseguida regresamos Big Dreams, el concurso de talentos EFF ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estarán haciendo ahora? ¡Madre mía, que looks tan chulos! ¡El tuyo también mola! ¡Feliz primer día en el concurso Big Dreams! ¡Selfie! ¡Oh, tía, menuda cara! La borro pero ya ¡Eh, devuélveme el móvil! ¡Qué bien que estemos juntas otra vez! ¡Sois mi ingrediente favorito! ¡Que os quiero mucho! ¡Vamos, qué ganas! Seguro que la academia es genial ¡Guau, es increíble! ¡Es aún más guay de lo que esperaba! ¡Me encanta! ¡Qué cookie! ¡Aquí quedarán genial mis postres! No me creo que estemos en Big Dreams juntas Nada puede fastidiarme el día Hola, probando, probando ¿Me he pasado con el té relajante o esa es la voz de... Miss Collect, la directora de Big Dreams ¡No! Se ruega a todos los concursantes que acudan a la clase de ensayo ¡Ah, y nunca nos libraremos de ella! Aquí están, tan amiguitas Y yo aquí sola como siempre Pues pienso fastidiarle su concurso A ver si son tan mejores amigas como dicen ¿Cómo era? Creo en la magia ¿Igual era la magia de la amistad? ¡Oh, qué curso! ¡Guau, hay un escenario en clase! Aquí practicaré mis mejores posiciones ¡Ah, ah, ah! Bienvenidas a Big Dreams Soy la directora Miss Collect y ella es Nicoleta, vuestra profesora Encantada, qué guay que estéis aquí Haremos brillar vuestros talentos Veréis que hay cámaras por todas partes Os grabarán siempre para que el público pueda veros desde casa Grabarán cada ensayo, cada movimiento ¡Guau, va a ser genial! ¡Sí, mola! Por supuesto... Y aquella de allí me suena de algo ¿No la recuerdas? Es la princesa Elodie, nos conocimos de bebés ¡Guau! Chicas, relajaos, no me entero de lo que dicen Estos son los horarios en los que presentaréis vuestros talentos a los espectadores ¡Suerte! ¿Qué ha dicho? ¡Qué horarios! Es que no habéis parado de cotorrear, vamos ¡Hola, Elodie! ¿Te acuerdas de nosotras? Jugábamos de bebés contigo y tu hermano Skye en vuestro palacio Es verdad, lo pasábamos genial Ojalá el palacio estuviese más cerca No voy a poder presentar mi talento como diseñadora porque me he dejado mi tela especial allí ¿En el palacio? ¿Te puedo llevar, por favor? Quiero decir, si quieres, te puedo hacer el favor de llevarte en mi moto rapidísimo ¿Harías eso por mí? ¿A dónde van? Tienen que presentar su talento Relax, son las últimas, seguro que llegan a tiempo Portal, portalito, ábrete un poquito ¡Ay, cómo siga así, vomito! Corazón desgarrado, no, 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 no Corazón al lado, quiero ir al otro lado No me digas que debo hacer el bailecito Corazón al lado, quiero ir al otro lado Por fin, se van a enterar ¡Quita, bicho! Estas yelis Ya estamos de vuelta para la presentación de los talentos Con todos ustedes, Crystal Hola, soy Crystal y me flipa el baile moderno Y ahora con todos ustedes, Connie Soy Connie y adoro cocinar Ricos, ¿eh? Tienen un ingrediente secreto Mucho amor Podéis seguirme en mi canal, Cocina con Connie ¡Señoras y señores, Jenna! ¡Oh, no! ¡No puedo soportarlo más! ¡Que no! Que soy actriz y me encanta el drama Soy Jenna Lady y Elodie no llegan Y Lady sale en diez minutos Estoy como una olla express A punto de explotar ¿Y a quién le toca ahora? Ahora le toca a Sidney ¡Hola, Sidney! Es la hora de tu número de ballet ¿Estás nerviosa? Me gusta el ballet Bueno, un poquito Pero da igual ¡Me encanta bailar! ¡Hola! ¿Y esa quién es? ¡Uy, qué raro! Hacía mucho que no nos brillaban los collares ¿Será que algo va mal? Y ahora, nuestra estrella del ballet ¡Sidney! ¡Y yo, Shadon! ¡Shanon! Sí, Shannon Shannon, no te tengo en la lista ¡Qué poco profesional! ¡Un error inadmisible! Estamos en directo Ah, sí ¡Sí! ¡Sidney y Shannon! ¡Adelante! ¿Quién es esa? Y ahora, nuestra futura top model Lady ¿Dónde está Lady? ¡Lady! ¡Lady! ¡Corre! ¡Mucha suerte! ¡Es la mejor! ¡Lo ha logrado! Y por último, la princesa diseñadora, Elodie ¡Pssst! ¡Tú puedes! ¡Guau! Gracias por acompañarnos Nos vemos la próxima semana Con la presentación de la primera gala de Big Dreams El concurso de talentos BF ¡Me encanta! ¡Qué estrés! Creí que no íbamos a sobrevivir al primer día ¡Ah!